12 de marzo de 1965, vísperas de elecciones nacionales y provinciales. Buenos Aires centraliza el gran acto comercial. Culmina la campaña proselitista tan rica en recursos, algunos de tradicional colorido, con reminiscencias de símbolos y enfoques de ciudad antigua. Las fracciones políticas han hecho derroche de argumentaciones con absoluta libertad. Todo está preparado para que la ciudadanía intervenga en el trascendente juego político. A medida que transcurre el comicio y antes de conocer los resultados, vamos requiriendo la opinión de políticos actuantes quienes nos responden a la hora y en el lugar donde nos encontramos. Entrevistamos al señor Aldo Camarota, candidato a diputado por el Partido Reconstrucción Nacional. La composición ideal de las cámaras creo que debe ser reflejando proporcionalmente la opinión de la ciudadanía. Cualquiera sea el resultado de esta elección, se trata de una elección importante porque permite a la ciudadanía elegir a sus candidatos luego de haberlos escuchado a todos. Ahora debemos trabajar por el país, cualquiera sea el resultado, los que estén contentos y los que no lo estén, porque el milagro de la democracia es que permite tolerar un error mientras haya libertad para combatirlo. Es la madrugada del 14 de marzo de 1965. El estrépito de la propaganda y los vicines partidarios se ha silenciado hace 24 horas como manda la ley. En el Ministerio del Interior ya está listo el escenario que concentrará la voluntad del país. Preguntamos a la doctora Moro de Justo si cree que la mujer vota conociendo suficientemente las postulaciones políticas. Las mujeres han tenido todas las posibilidades de información. Los medios de difusión han sido muy amplios y más o menos iguales para todos los partidos. ¿Han comprendido realmente cada problema y las soluciones posibles que los partidos les ofrecían? Eso no lo puedo decir. Pero puedo afirmar que la misma duda, exactamente la misma duda, se presenta para el hombre. 11.600.000 ciudadanos son llamados a las urnas. Se constituye el comando electoral. Desde aquí se ha dispuesto el despliegue de tropas para la custodia de los comicios de la capital e interior. La comunidad detiene por un día su aliento de trabajo y se aceleran las pulsaciones cívicas. Autoridades de una mesa llegan con la urna, documentos y útiles que servirán al acto que debe iniciarse simultáneamente en toda la república. Quienes van a votar sienten la importancia y la seriedad de su papel de ciudadano. Llevan el destino del país en secreto, tocado por sus huellas digitales en la libreta de enrolamiento. El régimen de representación proporcional, como cualquier otro, no soluciona los problemas del país en tanto no esté representado en los organismos del Estado la comunidad nacional. Con el actual régimen de partidos ello no ocurre. Cuando tengamos las reformas en fondo en el Estado argentino no importará mucho cuál sea el régimen de representación. Se intensifica la actividad especialmente en lo que concierne a las fuentes informativas que deben responder a la enorme expectación. En torno a figuras populares la emoción de la gente se congrega y vibra. Jóvenes que emiten su primer voto, mujeres, hombres que han votado muchas veces y que lamentablemente muchas veces también han visto frustrado y besado un acto electivo, lo ejercitan a pesar de todo manteniendo en alto su fe. A todos les alcanza tal obligación como los futbolistas de Boca que han calculado el regreso. El acto de votar es más que un acto cívico, un renovado acto de fe. Doctor Ceddy, ¿qué significan para usted estas elecciones? Para el país significan el comienzo de la elección futura del presidente de la República. Es decir, esta elección es una verdadera plataforma de lanzamiento, en la cual los partidos empiezan a reubicarse con el propósito de entablar esta lucha que si bien será dentro del cuarto año se va a desencadenar a partir del 15 de marzo. Con el mismo elevado espíritu cívico se vota en el país entero. Este es un día del país especial, en que el pueblo toma conciencia de su papel en el gobierno de la nación. Y un día común también, porque es para preparar el futuro como todos. Un poco más que otros días tal vez, ya que todos al mismo tiempo estamos en la misma tarea. El ministro del Interior cumple su deber de ciudadano en la ciudad de Córdoba y de inmediato regresa a la Casa Rosada para continuar ejerciendo sus responsables funciones. En todas las ciudades y pueblos de la República, el electorado participa del acto que no admite ser distorsionado, desconocido ni traicionado. Todas las garantías les han sido aseguradas por la inalterable legalidad que impera en la nación para que su voto sea una auténtica expresión de ideas y convicciones políticas. No hay distancias ni barreras que se opongan al deber. El presidente de la nación se traslada a Cruz del Eje para emitir su voto. Él no tiene residencia en Buenos Aires, tiene trabajo en la capital de la República. Enseguida el doctor Vítolo se requiere al grado de interés político demostrado por la ciudadanía. Una campaña electoral iniciada con indiferencia ha ido cobrando interés creciente a medida que ha avanzado el proceso electoral. Y el interés se ha concretado en dos cosas, en los aspectos económicos sociales y en los aspectos de legalidad. Es decir, aquellas dos cosas que más cercanas interesan a cada ciudadano. El problema de la economía, del diario subsistir y el problema de la legalidad frente a los que tienen legalidad sin restricciones y frente a los conflictos. El comicio dará ese resultado. La afirmación de una voluntad por el desarrollo y una voluntad por la legalidad sin restricciones. Comienza el escrutinio provisional. La gente ha ido al comicio sin sosobras, confiando en que el ejercicio de su derecho servirá para consolidar la unión de todos los sectores en el diálogo fecundo para armonizar las naturales y sanas diferencias que hacen el espíritu de la democracia. Doctor Balbín, ¿como dirigente y como político nos puede definir el actual momento argentino? En esta elección del 14 de marzo habrá dos triunfadores. El gobierno se ha asegurado un comicio para todos y el pueblo se afeanciará una democracia. Marzo pasará la historia de los comicios trascendentes. En el Ministerio del Interior se acentúa el ritmo informativo. Llegan los primeros cómputos de todo el ámbito nacional. Las cadenas de emisoras radiales y los canales de televisión consultan el enorme interés público. En las pizarras se anotan las cifras iniciales del estupinio correspondientes a Capital y a todas las provincias. Personalmente el Ministro Político del Gabinete, Doctor Juan Palmero, adelanta los resultados que se van registrando. Culmina el proceso previo ejercido con los instrumentos de la legalidad, las construcciones de paz y las fuerzas de la Constitución y el derecho. Doctor Alende, ¿ha habido las suficientes garantías para la libre expresión de los partidos? El proceso electoral ha sido anormal. El oficialismo utilizó recursos irregulares y ha llevado a la ciudadanía a una opción entre gobierno y peronismo que actuó bajo la amenaza de proscripción. El escrutinio provisional se realiza con equipos electrónicos de sistematización de datos. ¿Qué hará la Unión Popular a favor de la pacificación del país? Preguntamos al Doctor Tecera del Franco. La Unión Popular ya ha hecho por la pacificación y continuará haciendo mucho. La pacificación en el país podemos definirla como la incorporación del pueblo a la vida electoral. La ausencia del pueblo y de la voluntad popular en una real democracia social como la que nosotros aspiramos a vivir en la Argentina exige para la pacificación que se respete esa voluntad popular. El comandante electoral, Teniente General Onganía, se refiere al acto eleccionario. El electorado ha sufragado en un ambiente de tranquilidad que habla elocuentemente sobre la educación de nuestro pueblo. Como comandante electoral, siento la obligación y la gran satisfacción de expresarlo. Dos grandes fuerzas políticas han congregado prácticamente la opinión unánime del país. Por encima de las cifras, la ciudadanía, que una vez más ha podido asumir su derecho a elegir, espera ejercer definitivamente, para siempre, su derecho a ser escuchada. El comicio ha llegado a su término. Se ha puesto de manifiesto la vocación democrática del pueblo que se vuelca en las calles en demostraciones entusiastas. El país entero ha concretado otro gran acto para el ejercicio absoluto de su destino. El país entero ha hecho un motivo de su derecho a la oposición. El país entero ha hecho una neozelación política del pueblo que se vuelve a la oposición. El país entero ha ungefähr la tecnología.